La responsable municipal Gemma Midón ha realizado un balance del área de cultura y enseñanza en los dos últimos años, en el que ha destacado la apuesta en inversiones con la creación de nuevos edificios como el Centro Cultural Rosa Verde, el Centro de Artes Escénicas, la Arcolera y el Centro de Adultos en Marbella, así como la mejora de otros espacios, como la insonorización de las aulas de baile y música moderna en San Pedro. La compra de nuevo material para los talleres de arte y cultura en el Trapiche y Miraflores y la compra de aire acondicionado para el Conservatorio de Marbella. Pues buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que voy a hacer el balance de estos más de dos años que he estado al frente de la Delegación de Cultura de todo el municipio. Decir, en principio, que ha sido una decisión tomada por el nuevo equipo de gobierno. En ningún momento, como ha habido algunas declaraciones, lo que decía que se me ha apartado, no ha sido así. Simplemente que el teniente de alcalde, Rafael Piña, ha creído que yo estuviese más involucrada en San Pedro, en este caso, llevando no solamente cultura, enseñanza y patrimonio histórico, sino también, les adelanto, que llevaré la Delegación de Juventud en San Pedro. Y dicho esto, pues bueno, empezar hablando un poco, lo he dividido en las tres delegaciones dentro de la que hay, que es cultura, como les decía, enseñanza y, por otro lado, patrimonio histórico. Y, en este caso, me gustaría empezar hablando de las inversiones que se han hecho en este campo y decirles que, bueno, como nuevos edificios, se han creado este mismo en el que estamos, que es el Centro Cultural Rosa Verde, que era un edificio muy obsoleto, que llevaba años sin hacer ningún tipo de reforma, donde, además, estaban dando las clases, la escuela de adultos y en el que, en este caso, también tenemos la Escuela Oficial de Idiomas. El Centro de Artes Escénicas La Alcolera, que será el futuro teatro de San Pedro, con casi 300 butacas y que también era un edificio que estaba, como quien dice, abandonado, donde no había ningún tipo de actividad y donde, pues, un edificio histórico de este calibre estaba, como les digo, abandonado. Y, por otro lado, también el Centro de Adultos de Marbella, que, como sabéis, estaba un edificio alquilado y, a su puesto, pues, al trasladarlo a un edificio municipal, que las arcas municipales se ahorren 92.000 euros al año. En cuanto a la mejora de otros espacios, pues, podemos hablar de la insonorización de las aulas de baile y de música moderna en San Pedro, puesto que están en edificios donde hay comunidades de vecinos y donde había unas molestias. Estaba demandado también por estos vecinos y, pues, se hizo el año pasado esta insonorización. También se ha llevado a cabo la compra de nuevo material para los talleres de arte y cultura, tanto de Marbella como de San Pedro, así como la compra de los aire acondicionados para el Conservatorio de Marbella, que, como todos sabéis, estamos en torno a 300, 400 alumnos y hacen un tipo de actividad física, en este caso, como la danza, y no tenían ningún tipo de sistema de aire acondicionado. En cuanto a la creación de espacios, pues, podemos hablar de la sala de estudio de aquí, de este Centro Cultural Rosa Verde. Podemos hablar también de las ludotecas, tanto en la bajadilla como en la playa de la salida, que son un proyecto totalmente innovador en el municipio y, que, si en verano van a ser ludotecas, durante el resto del año se podrán utilizar como espacio cultural o para el desarrollo de otras actividades, según lo pidan colegios o colectivos, en este caso. También se han creado tres nuevos espacios expositivos, en el Trapiche, en Miraflores y en el Hospitalillo. El Hospitalillo, además, era un espacio que demandaban mucho los artistas por la ubicación en el casco antiguo en la que se encuentra y fue viable y, por tanto, pues, lo llevamos a cabo. También estamos trabajando actualmente en la nueva ubicación del Centro Municipal de Música y Danza de San Pedro. Como todos sabéis, pues, estaba ubicado hasta este año en el Instituto Guadaíza, pero sí es verdad que, bueno, por motivos de organización del propio instituto ya no podíamos estar allí y, por tanto, se van a crear dos nuevos espacios. En este caso, en el Centro Cultural de San Pedro irá música y en la carpa irá danza. Es un proyecto totalmente consensuado con los padres y madres de estos alumnos y decir que, por primera vez, van a contar con un espacio utilizado única y exclusivamente por estos alumnos sin tener que, digamos, compartirlo con otros alumnos, como en el caso del Instituto. Por primera vez también, en el año 2017, se recogía esa partida para el Trapiche del Prado. El Trapiche está muy avanzado ya para la contratación de esa ficha diagnóstico que hará que podamos empezar la recuperación del edificio del Trapiche. También se revisó el proyecto del Convento de los Trinitarios y, después de hacer alguna modificación, también está a escasos días, en muy breve espacio de tiempo, se va a contratar ya definitivamente el proyecto para recuperación también de este edificio en pleno casco antiguo de Marbella. Hablando de edificios, pues decirle que se eliminaron todas las tasas para el uso de espacios culturales con la intención de que todas aquellas personas o colectivos que quisieran utilizarlo para cualquier actividad o proyecto cultural pudiesen acceder de forma fácil y, desde luego, que no les supusiera ningún coste económico. Se ha actualizado también, en el pasado curso de 2016-2017, se aprobó y se actualizó la normativa de precios públicos para los talleres y cursos de articultura, lo que supuso también que estos precios no se elevaran, sino que se pudieran pagar por asignatura o por trimestre, además de eliminar el recargo para aquellas personas que no estuviesen empadronados en el municipio y ampliar las bonificaciones, además de las de familia numerosa o minusvalía, por ejemplo, a aquellas víctimas de violencia de género. Se ha creado, yo creo que es muy importante, la Bolsa de Empleo para la Banda Municipal de Música, una banda municipal que estaba anteriormente en fiesta y que en 2015 regresó a donde debería estar, que era en cultura y que, como sabéis, ha sufrido una merma de músicos, pues actualmente contamos con 17 y estas bolsas de empleo van a suponer que volvamos a contar con una banda de música que oscilará entre los 30 y 35 músicos. En cuanto a las actividades, pues se han mantenido todas aquellas que han tenido una buena acogida, como por ejemplo el Aula de Mayores, los cursos de verano de la UMA, el Festival de Danza, que además lo presentaremos estos días, que será este año del 22 al 30 de septiembre, o la campaña de teatro escolar, que sí hay que decir que lo que hicimos nosotros fue unirle la participación de las compañías locales que desde hacía muchísimo tiempo no participaban. A la vez también se han creado otras nuevas actividades, como por ejemplo la Mar de Música, que se hacía en los paseos marítimos de Marbella y San Pedro por la Banda Municipal de Música, el Festival de Calle Art Fest, que ha sido este año la primera edición y que ha tenido una estupenda acogida y que ya estamos trabajando para esa segunda edición, el Cine Bajo las Estrellas, que ha llevado el cine a las playas de San Pedro, de Marbella y de Las Chapas, la calle Flamenca, que son los jueves de agosto y que este año también hemos querido que llegara a Marbella, así hemos tenido los pasados viernes 1 y 8 de septiembre en la Plaza de los Naranjos y la Plaza de África, esta calle Flamenca, hemos tenido el mes del teatro en marzo, el mes del libro en abril, las jornadas de patrimonio histórico, que han sido dos y estamos ya preparando las terceras en el mes de noviembre, las tardes de tango, los ciclos de teatro infantil en el Trapiche, los latidos musicales, los sábados que se hacían con familias, musicoterapia en las tres guarderías municipales, recordarles que en 2015 se hacía como una experiencia piloto en la guardería de Las Chapas y que ya desde el año pasado se hace de manera gratuita para todos los alumnos de las tres guarderías municipales de Marbella, se creó también el primer salón de manga y de cultura alternativa Marbecon en el Palacio, así como el primer salón de videojuegos Marbecon Gamer, también en el Palacio, en San Pedro por su parte y relacionado con esa temática el San Pedro Comic Experience, el concurso internacional de piano que este año ya es la tercera edición y que actualmente se está desarrollando en el conservatorio y en el teatro y muchísimas más. En cuanto al teatro, hemos contado con las mejores compañías y actores a nivel nacional, tanto de teatro como de danza. Así hemos contado con compañías como Yana o actores como Pepón Nieto, Antonia San Juan, Manu Sánchez o Carmen Machi que tendremos el próximo 15 de septiembre con la obra de la autora de Las Meninas. También hemos tenido a Eva Yerba Buena, Víctor Ullate o el ballet flamenco de Andalucía. En cuanto a exposiciones, hemos tenido más de 70 exposiciones en estos dos años, cinco de ellas en la calle, como son la de UFO Photo World, que fue en San Pedro y en Marbella, la del Quijote en el Boulevard, el Ártico se rompe en el Paseo Marítimo de San Pedro o la que actualmente tenemos en el Paseo Marítimo de Marbella, que es Génesis, el arte en la calle. A destacar también algunas exposiciones como la de Dalí, Miguel Herrero, que también está actualmente en el Museo del Grabado y en el Cortijo Miraflores, o Barbie y el Mundo de la Moda. La cultura, yo lo he dicho muchas veces, ha llegado por primera vez a sitios como Nueva Andalucía y las Chapas, donde antes no se hacía ninguna actividad cultural o casi nula, y ahora hemos estado presentes con los clubes de lectura, hemos estado presentes con talleres infantiles, con representaciones teatrales infantiles o con el cine en la playa, por ejemplo. Se ha seguido apoyando a los festivales de flamenco a través de una subvención, y también es decir que el Festival de Flamenco de Marbella no contaba con ninguna aportación económica, y el año pasado ya se le dio su subvención para que pudiesen realizar este Festival de Flamenco en el teatro. Se han ampliado los clubes de lectura y los fines de semana de apertura de las bibliotecas con la intención de facilitarle a los alumnos que puedan tener un lugar donde estudiar cómodamente y sin ningún tipo de ruido ni molestia. Se han recuperado también actividades como los conciertos de la Muralla, que hemos tenido a principios de julio con un éxito tremendo en un lugar como es la Plaza de la Encarnación en Marbella, y también ese maratón fotográfico que se hacía en San Pedro y que por motivos del anterior equipo de gobierno, pues no sabemos por qué desapareció y se volvió a recuperar, porque también además es una forma de vender turísticamente y de que muchos de estos fotógrafos que son de otros municipios y otros pueblos conozcan San Pedro. En cuanto al Centro Municipal de Música y Danza, se están llevando a cabo todos los pasos para adaptarlo a la normativa vigente, porque se hablaba de que era un conservatorio, pero efectivamente cuando empezamos a estudiar todos los decretos y toda la normativa que había, estaba un poco fuera de normativa, por tanto se han iniciado todos esos trámites, que es verdad que es un trámite que burocráticamente lleva mucho tiempo, lleva muchos permisos, pero que estamos en ello, estamos casi a punto de poder solucionarlo. Además también se añadieron los instrumentos como violín, viola, trompeta y la asignatura de banda, además de traer a San Pedro clarinete o educación vocal que solamente existía antes en Marbella y que ahora también contamos con ello en San Pedro, atendiendo anualmente entre Marbella y San Pedro en torno a los 700 alumnos. Hablamos también de la importancia de los talleres de art y cultura, de los que además de todas esas novedades que he dicho antes, se han ido adaptando a la demanda, estos talleres, a la demanda actual y contamos con casi 3.000 alumnos entre Marbella y San Pedro. Como les decía también, una de las prioridades acerca de la cultura a los más pequeños, hemos tenido numerosísimos talleres infantiles, tanto en Marbella, San Pedro, Las Chapas, como Nueva Andalucía, que han ido desde la poesía, al teatro, hasta las manualidades. También quería citar el cambio absoluto que se dio en los premios de la cultura. Anteriormente, las dos ediciones anteriores, antes de que llegara a la delegación, eran unos premios que se daban por colectivo y entendía que, bueno, que dado al gran número de artistas que tenemos en el municipio, lo lógico era darlo por categorías individuales. Y así le hemos dado premios a Isma la Bruja, a Pepón Nieto, a Juan Campo, a Mariola Fuentes, entre otros. Se han hecho también, yo creo que es muy importante, las colaboraciones con entidades públicas y privadas, puesto que muchas veces, sin esta colaboración, muchas de estas actividades no saldrían adelante. Y muchas de estas colaboraciones con estas entidades habían estado perdidas durante años y se han vuelto a recuperar. En este caso, pues hablamos, por ejemplo, de la térmica, donde hemos hecho talleres y exposiciones, con la Caixa, donde hemos hecho dos exposiciones que tenemos ahora mismo en Marbella y la del Ártico, que tuvimos el año pasado en San Pedro, con el Rotary Club, con el que hacemos el concurso musical, pues para niños más pequeños, con el Museo Rally, con el Instituto Cervantes, con el Consulado de Paraguay, con el que trajimos, si recordáis, esa actuación de Berta Rojas. O, por ejemplo, también este año ya realizaremos la tercera edición del Festival de Cine iFilmmaker, que es de cine independiente y que se realiza en Teatros Goya. En cuanto al museo, en estos dos años contamos con casi 3.000 visitas y a pesar de las dificultades que hemos tenido este último año, con el tema que ya conocéis todos, del tema de las cuentas, del bloqueo de las cuentas y demás, decir que hemos seguido desarrollando actividades y exposiciones, como la exposición de grabados y poemas litoral de papel o las jornadas de arte contemporáneo, escritura y coleccionismo en España, por citar algunas. En cuanto a la Feria de Estampa y relacionado también con el museo, este año, por primera vez, la Delegación de Cultura va a estar presente en la Feria de Arte de Estampa, que se desarrollará la última semana de septiembre, con una exposición del artista Rafael Canogar, que es un artista muy relacionado y muy vinculado al municipio y, concretamente, a Marbella, aunque vive y reside como segunda residencia en San Pedro, y este estampo se llamará Marbella Cultura. En Patrimonio Histórico hemos ampliado el horario de apertura de los yacimientos, lo que ha supuesto una ampliación considerable de las visitas. Se han instalado todas las cámaras de videovigilancia, se han hecho esas dos jornadas de Patrimonio Histórico en las que han participado en torno a mil personas entre conferencias y actividades. Este año ya adelantarles que estamos trabajando para que la temática, si antes fue industrial y de patrimonio arqueológico, sea de patrimonio y turismo. También se ha iluminado la Villa Romana con la intención de hacer las visitas guiadas nocturnas. Se ha hecho la primera campaña, el año pasado, en el 2016, de arqueología subacuática, en el precio de la Madeleine, y este año ya estamos trabajando para empezar en breve la segunda campaña. Se han hecho también los trámites para la restauración de la trilladora y la sembradora de la colonia del Ángel, que estaban completamente abandonadas en Hacienda de Toros. Está también en marcha, yo creo que ya estos días podremos ver la limpieza exhaustiva de la planta de la basílica y de las tumbas, así como la restauración de la medusa, que ha llevado una serie de trámites y de permiso con la Junta de Andalucía, que han hecho que nos demoremos. Pero en breve, ya les digo, creo que este mes ya podremos empezar con estas dos actuaciones también, y demostrando también el interés que no solamente la delegación de cultura, sino también OSP, muestra por el patrimonio histórico. Y también, pues como les decía, la ampliación de esa visita ha supuesto que en estos dos años hayamos contado con 3.000 escolares y en ese periodo de apertura casi 4.000. Estamos hablando que casi 7.000 personas o más de 7.000 personas han visitado estos tres yacimientos en clave arqueológico durante el 2016 y lo que va de 2017. En cuanto a los colegios, pues hemos llevado a cabo en los periodos vacacionales todas las obras de mantenimiento. Decir que una de las más demandadas era la retirada del techo de amianto de la zona infantil del Colegio Miguel Hernández. Finalmente se ha conseguido este verano. Y también decirles que en el caso de los colegios de San Pedro, donde yo ahora mismo voy a estar al frente, decirles que en los próximos meses se van a realizar otro tipo de actividades, otro tipo de obras muy demandadas, como por ejemplo es el muro perimental de la pista del Colegio Fuente Nueva, que llevaba un gran riesgo para los escolares, puesto que estaba completamente roto y desquebrajado. Se han creado también las mesas de trabajo con los directores, tanto en Marbella como en San Pedro, y se han llevado numerosas actividades gratuitas para los colegios, también aumentando la partida de autobuses para que todos estos autobuses y los traslados de los niños a las diferentes actividades fuesen gratuitas. Se han ampliado el número de contrataciones temporales de conserje, de cocinero y de limpiadoras para los colegios. Y, por supuesto, el tema, yo creo que casi estrella, y el que ha llevado dos años de tramitación para que finalmente se hiciera una realidad, que es el tema de la UNED, como yo creo que no hace falta repetirlo, ha conllevado mucho tiempo de trabajo y de esfuerzo, no solamente económico, porque hay que decir que se va a duplicar esa cuantía y esa partida económica, sino decir también que finalmente se queda instalada la UNED en Marbella, no solamente con los grados que tenía, sino que además se han ampliado, como bien digo, por ese esfuerzo, con tres grados nuevos, que son psicología, dirección, administración de empresas y criminología, además de la de turismo y derechos y acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Yo creo que el balance es bastante positivo. Hemos intentado llegar, como les decía, a todos los públicos, intentar que todos, a través de una cultura mucho más accesible, puedan participar de las diferentes disciplinas artísticas. Hemos intentado y hemos conseguido que San Pedro tenga su propia agenda cultural. Hemos intentado y conseguido también que las chapas y Nueva Andalucía puedan participar de esta cultura y decirle también que en muchos de los casos, y tengo que terminar con esto, hay muchas cuestiones que quizás se han dilatado más en el tiempo porque es una delegación que ha tenido bastantes problemas de personal, personal en todos los sentidos, no solamente en cuanto al sistema, digamos, o al devenir diario administrativamente hablando, sino también cuando hablamos de colegio, cuando hablamos de centros culturales y cuando hablamos de falta de personal, de consejo, de mantenimiento. En base a eso se ha ido sacando todo lo posible, se ha ido sacando todo lo que la gente demandaba y desde luego apoyando también siempre todos los proyectos que llegaban y desde luego también apoyando a todos los artistas locales que hay muchos. En definitiva, una cultura que quizás se separaba un poco de lo que se venía haciendo antes, que yo siempre he dicho que ha sido una cultura más elitista y lo que se ha intentado hacer con OSP al frente de cultura y de enseñanza del municipio ha sido, como les decía, una cultura mucho más participativa, mucho más democrática y desde luego con la intención de llegar a todos y cada uno de los vecinos de este municipio. Así que, si tenéis alguna pregunta. Yo solo tengo más claro con el tema del Trapi. ¿Del Prado? Se hace una ficha diagnóstico que es la primera... Estaba la partida de 73.000 euros por primera vez, como te digo, pero claro, como se aprobó el presupuesto tan tarde, por los motivos que ya sabéis, pues eso lleva luego una serie de permisos, una serie de burocracias al fin y al cabo, que es lo que se ha ido haciendo. De todas maneras, está súper avanzado, está ya casi el proyecto hecho, simplemente la fase de contratación que yo ya mañana, no sé si mañana pasado, me reúno ya con obras para que se pueda hacer la contratación definitiva y se pueda iniciar esa primera fase. ¿La primera fase va? La ficha diagnóstica que te va a decir cómo está el edificio y qué obras hay que hacer primero. ¿Lo del conservatorio sería para este año, para este curso? ¿O que va a estar en cada otro lado de...? Sí, claro, empezaríamos el curso. Es verdad que se va a iniciar un poco más tarde este año en San Pedro, en Marbella no habría ningún problema. Estábamos hablando pues que en principio después de feria, casi a finales de octubre.